Durante el primer encuentro de la maestría internacional en comunicación intercultural realizado en Popayán, Colombia, en la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, Uaín, se impartió la clase de comunicación intercultural por la maestra Greta Pais, directora del Instituto para la Comunicación Intercultural ISI de Huracán, quien organizó un panel en el que participaron los estudiantes de los tres países que son parte de este programa, moderado por la joven estudiante de Nicaragua, Alicia Zamora. Compañeros y compañeras, realmente esta es, como veníamos hablando, solamente un espacio más que se ha generado para poder compartir experiencias del trabajo de comunicación que se han hecho en los distintos países, desde las distintas plataformas que hay. Bueno, entonces, antes de poder dar la palabra a los compañeros, creo que es importante que podamos poner en perspectiva un poquito las experiencias, o sea, en qué marco estamos haciendo este trabajo de comunicación. Entonces, lo primero que creo que habría que hablar y que preguntarnos es qué es lo que estamos comunicando, ¿no? O sea, qué es lo que estamos, cuáles son esos procesos que estamos acompañando, por qué es importante, porque se habla de distintas plataformas de comunicación, pero qué es eso que nosotros estamos comunicando. Yo creo que esencialmente es lo que hemos visto en estos últimos días, ¿no?, en la maestría. Se trata de estar comunicando formas de vidas y modelos de vidas que se han construido en las comunidades indígenas, incluso en comunidades campesinas en los países, que de una u otra forma están en un contexto donde pasa dos cosas. O sea, primero, un contexto donde es esencial el rescate de toda esa sabiduría, en un contexto que se incluye, que es un contexto en crisis, como hemos venido viendo, ¿no? O sea, los modelos, el modelo actual de dominación no está respondiendo a la demanda, el modelo actual es un modelo que es esencialmente económico y que está en crisis y que está atentando contra la red de la vida. Entonces, desde las comunidades, eso es lo que se está comunicando, se está comunicando un modelo de vida distinto, un modelo de vida que es vital en una situación actual como la que estamos, ¿no? Y la otra cosa creo que, bueno, ¿por qué hablamos de procesos de resistencia, de procesos de defensa? Esencialmente porque son, o sea, somos y son territorios en disputa. Existe una disputa por los recursos naturales, o sea, es una disputa que se está en los territorios generando, ¿no? Tienes las grandes explotaciones mineras, disputa, por ejemplo, el caso de Nicaragua del despale ilegal y el tráfico de madera, son disputas reales, primero por los recursos naturales, después existe una disputa más por el espacio, por el concepto, todo esto que hemos visto, el concepto y el rol de los pueblos. O sea, todo es una disputa donde normalmente en los medios de comunicación y de manera internacional se miran a las comunidades y a las poblaciones indígenas como parte del problema, no como lo que realmente son, que son gente que están dando soluciones a los problemas, ¿no? Entonces se miran a las comunidades como parte de toda la cadena de narcotráfico, por ejemplo, como las comunidades como parte de la gente que está destruyendo los recursos cuando no es así. Entonces tenemos una disputa por los recursos y tenemos una disputa por eso, por los conceptos y por el rol. Entonces es una disputa donde hay que posicionarse de manera distinta. Luego tenés otra disputa por los espacios oficiales, o sea, por todas estas grandes conferencias a las que uno de una u otra manera tiene que ir, ¿no? Entonces, pero igualmente tenés a un montón de organizaciones y ONG hablando en nombre de la gente, ¿no? Entonces tenés esa disputa de cómo vos como actor y autoridad territorial te posicionas en esos espacios oficiales, pues porque es necesario llevarlo hasta esos medios. Entonces existe una disputa ahí. Y obviamente estamos ante una disputa mediática, una disputa por el espacio mediático. Y en esta disputa por el espacio mediático vemos cómo los medios internacionales siempre tienen como una noticia homogenizada del sur, ¿no? O sea, son medios que, por un lado, inducen a la venta de tecnologías y una serie de cosas, pero por otro lado, inducen a la... como la venta de un montón de valores que ponen y que principian lo individual sobre lo colectivo. O sea, el modelo de felicidad de este que te venden, ¿no? Que es que si te andas dos teléfonos, vas a estar bien. Que si tenés un carro, una casa y mil cosas más, ese es tu nivel de felicidad, ¿no? Entonces esos son un montón de valores que te venden. Y por otro lado, siempre se ha venido creando una noticia como generalizada del sur de comunidades que no tienen capacidad de generar su propio desarrollo. O sea, cuando uno mira las noticias, por ejemplo, en mi país, las comunidades salen solamente cuando hay, qué sé yo, inundaciones, ¿no? Entonces te salen que hay mil muertos y que hay no sé cuántos heridos. O sea, ese es el rol que te ha venido dando la gente. Entonces tenés comunidades a nivel mediático que son parte del problema y que además son víctimas. Cuando tenés comunidades que están siendo parte de una cosa mayor, ¿no? Entonces, esas son las disputas. Somos territorios en disputa. Y uno puede ver en esa lectura que las comunidades tienen tres frentes, creo, constantes. El primero es de defensa permanente por la lucha y el acceso. Porque hay un montón de territorios que todavía están luchando por tener los títulos, ¿no? Por poder accesar a sus territorios de manera legal. Y una vez que uno dice, bueno, ahí está el título, tenés el título, pero después viene toda una serie de procesos permanentes de defensa del territorio. Que tenés invasiones de colonos, en el caso de Nicaragua. Que tenés invasiones de grandes empresas privadas. Entonces, es una lucha permanente. Y en medio de toda esa defensa de tratar de accesar y de tratar de proteger el recurso, las comunidades han tenido que estar construyendo modelos para mejorar la vida de la gente, ¿no? Entonces, en medio de todo ese caos y esa defensa permanente que tiene la gente, están también construyendo modelos de vida. O sea, no es fácil. Bueno, es que las comunidades están planteando y escribiendo su plan de desarrollo en una hamaca sentada, ¿no? Están en defensa y están trabajando eso también. Entonces, en medio de ese contexto, yo sí, ahora sí, doy paso a los tres compañeros. A Dioselinda. Ella es presidenta del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopachi. Es de Ecuador. Y ella nos va a presentar la experiencia de comunicación en la fundación de TVMIC en el Canal 47, que es un canal indígena. Luego está el compañero José Egar. Medina, que es nacido en Puerto Cabeza. Es de la costa caribe norte, del pueblo mestizo costeño. Y él nos va a platicar un poquito de los procesos de comunicación que se han venido dando desde la URCAG específicamente. y luego la compañera Estela Muñoz, que es del resguardo indígena corriendo del Cauca, de la zona norte del pueblo Nasa. Ella ha estado involucrada en los procesos del tejido de comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. y actualmente es parte del proyecto político organizativo del Consejo Regional Indígena del Cauca, del CRIC, y ella nos va a compartir un poco la experiencia de comunicación que se ha generado desde las comunidades. En este espacio se permitió interrelacionar los procesos de comunicación vividos en cada uno de estos países. Agradecer al compañero, a las dos compañeras y a todos ustedes por hacer de este espacio un espacio más de aprendizaje para continuar en los procesos de cada uno de los países, de cada una de las características. Entonces, terminamos. ¡Gracias! ¡Gracias!